Lo que yo escribo No son solo palabras Que del viento tomé No Son palabras que salen Desde muy adentro de mi ser Manteniendo la esperanza Que lleguen hasta tus oídos Y te hagan comprender Sueños de ilusión Bajo los copos de nieve Que parecen de algodón Acariciando mi alma Cual sintiera tu corazón Sueños de pasión En esta noche helada Siente abrigo mi corazón Al reflejarme en tu mirada Cuales dos llamaradas Que me hacen arder sin compasión Sueños Son solo sueños de amor Ilusiones que van creciendo Al soñar que nuestros cuerpos Se enredan en la pasión Siente abrigo mi corazón Siente abrigo mi corazón Siente abrigo mi corazón Siente abrigo mi corazón